¡Suscríbete al canal! Bien, los criterios cambiarán dependiendo del tipo de recurso de información, libro, revista, base de datos, sitio, entre otros. También se deben de considerar los costos de mantenimiento, si estos existen. Investigadores como Gonzalo Pacheco consideran que los métodos usados para descartar contenidos multimedia son en exceso generalistas, pues se basan en una medida sin respaldo académico. El método que propone este investigador es considerar las variables fondo y forma. Estos aspectos son imprescindibles en la selección de un recurso multimedia para su funcionamiento, acceso, autoridad, respaldo institucional. Pues se consideran que estos aspectos, sobre todo de fondo y de forma, permiten integrar los elementos necesarios para el funcionamiento del recurso en cuanto a su apariencia y navegabilidad. Por ejemplo, los colores de pantalla, atractivo de la interfaz, tamaño de texto. La separación de estos dos criterios permite evaluar de manera integral el recurso elegido conforme el tipo de contenido. Gracias por ver el video.